Por favor le pedimos a las personas que están ahí que dejen al señor cuetero hacer su trabajo, por favor. Bueno, aquí por favor retírate de la ISI, déjense más que haga su trabajo, nos están diciendo que son 20 de donaciones, entonces por favor tengan cuidado con eso, retírate por favor. Y retírate de todos, porque si es tan peligroso esto, sobre todo los niños retírenlos por favor, no queremos que les vaya a caer en alguno, en el ojo o algo, retírense por favor. En estos momentos pierden en su pecado y quémelo, para que se acaben los pecados, para que se quemen junto con el diablo. Y quédense, repeticiones. Que tengamos un mejor momento, unos mejores días. Retírense por favor, la gente que está allá, retírense. No queremos que les pase algo. Ahí pueden tomar fotos. Chicos, quiero mucho que les voy. ¡No queremos que te haya un pecado! ¡No queremos que la niña! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!